El camino se abre y apareces en mi vida como un vendaval Miro tu cintura de sirena y descubro que quiero bailar Llega el amor junto a la lluvia que cubre el oro de alrededor Yo solo creo que tu sonrisa evita el dolor Tu eres la lluvia que mientras moja me da calor Y un temporal de besitos tiernos quiero yo Besitos tiernos, besitos tuyos quiero yo De ti, de ti Cuando vas descalza por la arena y por la lluvia te quiero besar Brilla en gotas de agua en tu melena y pareces salida del mar Llega el amor junto a la lluvia que cubre el oro de alrededor Yo solo creo que tu sonrisa evita el dolor Tu eres la lluvia que mientras moja me da calor Y un temporal de besitos tiernos quiero yo Besitos tuyos, besitos tiernos quiero yo De ti, de ti Vengo del espacio Buscando tu amor Buscando tu amor Vengo preparado Siguiendo tu amor Siguiendo tu voz Llega el amor Junto a la lluvia que cubre el oro de alrededor Yo solo creo que tu sonrisa evita el dolor Tu eres la lluvia que mientras moja me da calor Me da calor Y un temporal de besitos tiernos quiero yo Besitos tuyos, besitos tiernos quiero yo De ti De ti De ti De ti De ti Gracias por ver el video.